Es 1987, eres Gael García, Marqués, un peligroso criminal, ex convicto por vender cigarros piratas sueltos a menores Aquí no vendemos cigarros a menores, para bailar la banda Probablemente hayas dejado el barrio, pero el barrio nunca te dejará a ti Los coreanos de Tepito te han contactado para un último trabajo Los rastafares de Coyoacán quieren que transportes un cargamento Y la asociación de vecinas de Las Lomas necesita un buen mozo que les haga el súper Para cumplir con estas peligrosas misiones necesitarás un auto Radioactive Games presenta una historia de ticheras, armas de fuego, violencia, resistol, tortas de tamal y autos robados Básicamente la historia de cualquier día en la Ciudad de México Grand Theft Auto, Mexico City El videojuego que demuestra que el auto de Mexico City tiene que ver con sombrerazos y zanotes Acá también opera el crimen organizado 48 emocionantes niveles de pura adrenalina Recorren las calles de la Colonia Roma en busca de una parrilla de Topaz 89 Enfrenten a los caguameros locales Frente a una miscelánea en Santa Úrsula Cuapa Trabajan como taxista y lleven su pasaje al Peñón de los Baños Roben un camión de leche en Clol Puente Escapen de las autoridades negociando su libertad a cambio de unos Milky Ways Unos sneakers, un Butterfinger o una caja de nerds Recuerden que es 1987 Todavía faltan años para que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio Ese tipo de productos valen oro en este pueblo desolado y mal y muchista Salten a bordo de un Pacer desde el distribuidor vial de San Antonio Viajando a toda velocidad Exploren la periferia ocultando un cadáver en Tuljefualco Mero Tienes sardinas frescas a la central de Abastos Que aprovechen para pasar por Zuliva Y cotorrearse a unas chamacotas Mamazotas Sabor Grand Theft Auto, Mexico City Tienes a la mafia y a la PT Pepizándote los palones Refúgiate en la colonia Condesa Despeínate Con cuidado Y hazte pasar por cineasta Nadie notará tu presencia Nadie Con usos a los vehículos No olvides revisar que tenga la verificación Evítate multas y molestias Insigne el autoestéreo Y sonoriza tus aventuras con más de 100 estaciones virtuales de radio La Pantera Radio Éxitos Estéreo Joven Capital Heavy Radio Óxido Analfabeta 91.3 Rock 101 WFM Magia Digital Y por supuesto Payola FM En la que dependiendo del dinero que haya recaldado Podrás pagar por poner las canciones que más te prendan, chavo Flans Te conocí en un bazar Te enamoré de ti Alaska y Dinarama Ni tú ni nadie ¿Dónde está nuestro error? Ana Belén y Víctor Manuel La Puerta del Calab Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo Tipe-Riche México 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 Payola FM Disponible ya en todo el cuadrante Grand Theft Auto, México City Nombrado Juego del Año por el Alarma El Semanario del Insólito El Libro Vaquero Y Letras Libres Grand Theft Auto, México City